A ver, aquí, ¿verdad? Aquí dice, vivamos limpios, ¿verdad? Y depositemos la basura en su lugar. Muchas gracias. Bueno, queremos que nos apoyen los mismos taxistas a impulsar esta campaña que tenemos permanente de mantenernos limpios. ¿Para que eche la basura? La gente meta las bolsas a los... Deposite la basura. Como recurso, sería buena la campaña a las 12 del día. Andamos haciendo entrega de estos bolsitos a los buceros, a los taxistas y a los comerciantes, ¿verdad? Para impulsar la campaña de vivir limpio, vivir sano. Ya que eso es lo que nosotros, los gabinetes de la familia, ¿verdad? Estamos impulsando, ¿verdad? Para estar libres de las epidemias y que nuestra ciudad viva limpia, limpia, limpia.